¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos, aquí seguimos con Final Fantasy 7 Crisis Core, de acuerdo, vamos a ver allá, me nos toca ahora. Hey Zach, you seem a little on edge. ¿Puedes blame me? All this training and no assignments like they're hanging me out to dry. You must be pretty busy, with everyone off base. Uh, off base? Wait, haven't you heard? There's been a mass desertion and soldier. ¿Por qué te crees que he suspendido en tu entrenamiento de repente? ¡Firmes! Un primera clase. Zach, tienes un nuevo servicio. Bien, ya era hora. Algo de acción de la buena. Será tu oportunidad de lucirte. ¡Genial! Ve a ver al director Lazar. Te pondremos al corriente de todo. Ok, vamos a ver. Zach. Es bueno que finalmente se encuentren de frente a frente. Lazard, director de soldier. ¡Ella! ¡Vamos al negocio! 했다. Soldier First Class Genesis. A month ago, he went missing during a mission in Wutai. Know anything about this? Not a clue. La misión está ahora en limbo. Por eso decidimos enviarme a ti. Uh, a Wutai? Sí. Esta guerra ha pasado mucho tiempo. Te recomiendo a ti por primera vez. ¡Angelo! ¡Oh, me encanta, hombre! ¡Angelo! No me hagas a esto, Zack. ¡Soy! Una vez que estés parado, te dejarás de una vez. A ver, ¿qué me dicen? La operación comenzará en cuanto estemos en Wutai. Si tienes cualquier pregunta sobre este servicio o el combate en general, abra con cualquier agente de soldado. Te contaré todo lo que necesitas saber. Lo primero que tienes que aprender es a combatir. Seguro que ya has experimentado con los entrenamientos, pero acabo de enviarte unos correos explicándote todo lo básico. Échales un vistazo. Vale, vamos a echarle un vistazo. No, a echar ningún vistazo porque, vais a ver, son un porrón de correos. Así que le voy a decir que he visto todos. Voy a hablar con él. Y bien, ¿has leído ya los correos? ¡Claro! Bueno, conociéndote seguro que se te olvida todo después de leerlo. ¡Claro! Ya te vale. En fin, si no recuerdas algo, repasa los correos. Te servirán de ayuda, créeme. Por cierto, la materia que estabas usando en los entrenamientos ha sido confiscada. Una materia tan poderosa como esa hay que ganársela por méritos propios. Esas son las reglas de soldado. Lo siguiente que tienes que saber es que existen tareas especiales llamadas misiones. Hablando claro, son encargos que la compañía asigna a un agente de soldado. Para alistarte a esas misiones tienes que registraros de información personal en el tablón de misiones. Pues vamos para allá. Una vez registrado podrás ver las misiones en tu móvil. Ven, te enseñaré. Voy a poner algo más, pero yo voy a reducir un poco, ¿vale? Vale, aquí me tengo que poner. Examinar. Vale, ahora me dice que aquí puedo hacer las misiones. ¿Ahora que ya está registrado? ¿Por qué no pruebas y talistas para alguna misión? No suena mal. Probaré a ver qué tal. Y se hacen aquí, en los puntos de guardado, ¿vale? Es lo básico, ¿vale? A ver. Le das al triángulo y pon aquí misiones. Estas son de entrenamiento más que nada. O para... Estas son las secundarias para completar el juego. Comienza la misión. Activando el modo de combat. Ah, estas son fáciles. A ver, después de la final. Está a matar a todos los guardias que pillemos y hasta a tomar por saco. No tiene más. ¡Como no hay vida! ¡Cuidado! ¡Como no hay vida! ¡Como no hay vida! ¡Como no hay vida! Parece que has cumplido una misión, buen trabajo. Era tan fácil que habría conseguido hasta con las manos atadas a la espalda. Ja, 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 mira que es fantasmón, tío. Mira que estoy deseando oír como se te da la cosa en Wutai. Casi lo olvido. Cápsulas de suministros. Encontraré objetos útiles para el combate Me las envían ahí, vale Es lo que me quiere decir Luego me acerco Cuando estemos Antes de partir Y como veis ahora me acerco Aro de bronce Bueno, supongo que ya estás listo Por último Te hablaré sobre el correo Acabo de enviarte un correo a tu móvil Es la mejor forma de intercambiar información También puedes recibir mensajes del director Lazar Y circulares de la compañía A lo mejor hasta recibes correos De los amigos que hagas en tus viajes y misiones Pero no leas solo los correos Que te manden las chavalas, eh Vale Vale Dice que me toca partir Yo leo lo importante, vale No os penséis que voy a perder ahí el tiempo, hombre A ver, antes de nada Equipo, me han dado aro de once Sí, ¿no? Esto me lo voy a equipar No puedo hacer nada más Partimos hacia Butai Tenemos que seguir para Butai Cuanto antes ¿Estás listo? Claro En marcha I'll be joining you as well I'm counting on you Sir By the way What is your dream? To become first? Is it? No To become a hero Ah, bueno Ah, bien Los sueños inattainables son los mejores Que... Gracias Whatai Monte Tamblyn Bien Fuerte Tamblyn está más adelante Démonos prisa La unidad Veno se está esperando Alto ahí Identificaos Bueno, primera lucha ya Deja que yo me encargue Ah, esto va a estar fácil, hombre Este me ha dado el cabrón Se ha tomado el porculo Conflict resolved Venga, venid aquí, os espero Cálvate, sac No puedo Seguro que el director está por aquí observando Y tengo que dar buena impresión Sac ¿Conoces las Bobozanas? No, ¿qué es eso? Es increíble ¿Cómo es que no conoces las Bobozanas? A este paso nunca voy a ser un primera clase ¿Qué? Espera ¿Qué son esas dichosas Bobozanas? Nah, ni caso Vamos a pelear por aquí A ver Aquí me saldrá Bulla En este espacio grande Se veía venir Toma Vaya esquivete he hecho ahí, chaval A tomar por saco Conflict resolved Lo suponía Vale Ya estoy pillando la mecánica Lo que es el esquivar Cuando te atacan Y bueno Los críticos Para hacer críticos Hay que ponerse la espalda Vale Hostia, hostia Se están poniendo cansinetes Nah, estos de dos caen Nah, la metralleta Ya ves tú Mira Zaska Conflict resolved Vale Aquí habrá Supongo que también Bueno, aquí hay un vídeo Aquí sí que hablarán ellos So Angeal ¿Qué es el problema con Dumbapples? El nombre oficial es Binaural White Los árboles bear fruit A veces en ocasiones Durante el año Porque de eso Los ciudadanos Afectionamente llamen Dumbapples Dumbapples Pero aún así Entonces Yo tenía mi honor La mayor Binaural White Trae grew En un vecino El estate Es decir Que esos Los árboles Los árboles Los árboles Pero No Vengo Ngo De ese árboles Porque el vecino El hijo Mi amigo Si era un amigo, deberías haberte preguntado por algo. Honorable puede ser bastante desgastado, a veces. Y... ¿Qué exactamente tiene que ver conmigo? No hay historia no es worth escuchar. ¿Qué? ¿Eso es? Sí, bueno, muchas gracias. Vamos a ver si encontramos un punto de guardado. Vale, sí, aquí ya hay un punto de guardado, entonces aquí voy a cortar, ¿vale? Bueno, nada, chicos. Esto ha sido un poco ya de lo que nos va esperando. Va a estar jodida de tal cosa. Vamos a guardar. Y nada, chicos, ya vamos por el capítulo 2. Espero que les esté gustando. Así que un saludo y hasta la próxima.